Dentro del plan de garantías electorales para fortalecer los comicios presidenciales del 29 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil seleccionó a los nuevos jurados de votación que prestarán su servicio en esta jornada democrática. Es un balance positivo, sí hay algunas alertas tempranas que es la que hacen los medios de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría en algunas zonas de aquí del Santander donde manifiestan que puede haber un riesgo por la presencia de grupos armados, no en el departamento, pero sí en el departamento creo que de Bolívar, que tiene algunas zonas que son límites con el departamento de Santander que se pueden ver afectadas por esta ola de violencia que se ha presentado por miembros del grupo ilegal que operan en la zona. Mediante sorteo fueron seleccionados 690.367 jurados de votación, los cuales fueron postulados por las agrupaciones políticas, empresas del sector privado, entidades públicas, estudiantes de universidades y docentes, quienes garantizarán el normal desarrollo de los comicios en las mesas de votación del próximo 29 de mayo. Como resultado, el resultado es satisfactorio bajo el entendido de que al participar todas las entidades públicas que tienen relación con el proceso, el Estado, el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales, la Policía, el Ejército, el Consejo Nacional Electoral, todos buscando como propósito garantizar la pureza de la elección política. Este proceso contó con el acompañamiento de los entes de control del país y las misiones técnicas internacionales. De acuerdo con lo manifestado por el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, en cada una de las mesas de votación habrá un jurado de campaña garantizando la heterogeneidad en la filiación política.